Dime qué te ha pasado Que tu mente mi nombre borró Si esos besos que me dabas Hay otro que me los robó Yo te doy lo que quieras Te bajo la luna y el sol Dime si eso te duele No quiero alejarte de amor De mí De mí Qué tanto duele pensar que me olvidas Qué tanto duele no ser el único en tu vida Qué tanto duele ver tu foto con la mía No sentiré ese cariño Yo llorando como un niño Un arcoíris para darte Colores de mis sentimientos Un corazón desesperado Baby, de verdad no entiendo Qué ha pasado con tu amor Que se secó como un desierto Aunque yo tengo esta lluvia Que te llenará de besos Qué tanto duele pensar que me olvidas Qué tanto duele ser el único en tu vida Qué tanto duele ver tu foto con la mía No sentiré ese cariño Yo llorando como un niño Qué tanto duele ¡Vai meto! Ella tiene sistemas burles ¡Vai meto!